Oscar Navarrete es considerado el fotoperiodista más destacado de Nicaragua. A lo largo de sus 38 años de profesión, su fotografía de la guerra civil, desastres naturales, la pandemia y la crisis sociopolítica se han publicado en decenas de periódicos de Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Pero la imagen que más lo marcó fue la de la última edición del diario La Prensa hace exactamente un año. Me tocó ir a las calles e hice las fotos de la última edición impresa. Tengo esas fotos, fue doloroso. A la última edición de La Prensa le siguió su confiscación el 13 de agosto. Las autoridades acusaron a directivos del diario de supuesto lavado de dinero. No solo se iba a la calle un buen número de colegas periodistas, sino que también todo lo que conlleva el personal, gente de impresores, gente de la rotativa, gente de mercadeo, gente de las otras áreas de administración. Hans Ramírez y Karen Díaz, los redactores más jóvenes que tenía el periódico en 2021, relatan el trauma que vivió todo el personal hace un año. Yo recuerdo que entre mis colegas había un sentimiento de asombro, pero también como de decepción, de tristeza. Yo creo que representó para muchos nostalgia. Fue un golpe bastante duro para quienes incluso tenían muchos años más que yo de estar en el periódico. En julio pasado, el relator especial para la libertad de expresión le manifestó a La Voz de América que lo que vive la redacción del diario La Prensa no tiene precedentes en el continente. No he encontrado un registro de que en un periodo tan corto de tiempo, prácticamente toda una sala de reacción, una comunicación, además de otros periodistas, se vean forzados a salir del país en búsqueda de exilio. El gobierno de Daniel Ortega insiste en que en Nicaragua se respeta la libertad de prensa, mientras Oscar, Hans y Karen desde el exilio siguen asumiendo su compromiso con su noble labor de informar. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias!